Bueno, vamos a usar una de las fórmulas más bonitas que tiene el Excel, que es buscar V. Hasta ahora lo que hacíamos cuando teníamos que meter los sueldos de los trabajadores era... Saber el sueldo que tenía cada uno, es decir, yo sabía que el encargado cobraba 2.500 y escribíamos anualmente aquí un 2.500, que el oficial de primera cobraba 2.000, ponía aquí un 2.000 y que el oficial de segunda cobraba 1.500, con lo cual ponía aquí 1.500, eso no nos vale. ¿Por qué? Porque si tengo 200 trabajadores no va a ir uno por uno, me puedo equivocar. ¿Se puede hacer con una fórmula? Se puede hacer con una fórmula. Teniendo aquí estos datos, los datos de los que cobra cada uno, yo puedo escribir una fórmula que me haga buscar en esta tablita de aquí, según el dato que esté en esta celda de aquí. Me explico. Yo escribo la fórmula, buscar V. Abro paréntesis y le digo valor buscado, yo quiero buscar el valor encargado, matriz buscar en, matriz buscar en E, en qué tabla lo quiero buscar. Y lo quiero buscar en esta tabla, de modo que selecciono todo esto. ¿Qué pasa? Que esa tabla no va a cambiar conforme yo vaya arrastrando, así que tengo que poner delante de la A un dólar y delante del día otro dólar. Y lo mismo en la otra. ¿Vale? Y luego, punto y coma, indicador de columna. Es decir, ¿qué columna tiene el dato que quiero coger? Él me va a buscar el C3, el encargado, en esta tabla. Y me va a coger de esta tabla, que tiene dos columnas, la columna que yo le ponga. Es decir, en este caso la dos. ¿Por qué? Porque la columna sueldo es la segunda columna. Cierro paréntesis, le doy a intro y... Magia. Dos mil quinientos. Si copio la fórmula, él me va a ir buscando. Oficial de primera, dos mil. Oficial de segunda, mil quinientas, etc. ¿Qué pasa? Que si cambio el sueldo, el oficial de primera pasa a cobrar dos mil doscientos euros. Solo tengo que modificarlo aquí y automáticamente se va a modificar en todas estas celdas. ¿Veis? Entonces, si oficial de segunda cobra mil seiscientos, pues lo modifico aquí nada más. Y cambian todos los sueldos de los oficiales de segunda. Pues nada. Esa es la fórmula buscar V. Repetimos, tiene tres campos. El dato que quiero buscar, que sería este, la categoría. La tabla, que tiene que ir con dólares, porque va a ser fija donde quiero buscar. Y la columna, que en este dato sería la segunda. Pues esa es la fórmula buscar V.